Nos vamos a nuestro móvil, Carolina, adelante por favor, Caro, dale. Muchísimas gracias, nos encontramos con la señora Roxana Suárez. Roxana tiene 40 años y padece de laucemia. Está ya hace un tiempo en tratamiento. Estaba en tratamiento en una clínica privada de Córdoba con la cobertura de su obra social. Y la obra social le dijo que no la podía cubrir más porque eran demasiado caras los de tratamiento y la dejaron sin cobertura. Y esta mujer necesita tratamiento. Te derivaron, Roxana, primero, ¿cuál es la explicación de la obra social? Porque vos estuviste en un tiempo de tratamiento con mucha necesidad y hoy te dejan sin este tratamiento. ¿Qué te dijeron ellos? Que era muy caro mi cobertura, mi tratamiento, y que me dejaban sin nada. Me derivaron al clínica, y al clínica voy el lunes, supuestamente que me iba a recibir todo el grupo jefe de médicos de Don Fernández. Resulta que me atendieron un sobreturno. Como yo les di todos mis estudios que me dieron los otros médicos, todas las pulsaciones, todo, agarraron y me dijeron, no, te falta un citogenético, que si yo necesito un trasplante, el día de mañana es eso. Yo ahora necesito mis quimios, ahora. ¿Qué te dijo la obra social, primero? La obra social me dijo que no me cubre, que me vaya directamente al clínica, que el clínica me iba a cubrir todo. Yo, digamos, acepté, porque mientras yo siga mi tratamiento, porque yo me quiero curar, yo acepté, quiero, y fui al clínica con mucha fe, y resulta que no me recibió nadie. Y ahora, este estudio que te pide el clínicas, sirve para saber si vos necesitás un trasplante el año que viene, pero por lo pronto debería darte la prestación. La quimios, todo el tratamiento, yo tendría que empezar ahora el 14, me dice, no, dice, te falta el citogenético. ¿Y cuánto tarda? Dos meses puede tardar, puede tardar, como puede estar mañana pasado, o puede tardar dos meses, y resulta que los médicos anteriores, como yo fui y le dije, doctor, no me lo puede hacer que me lo den antes, me dice, no, dice, porque eso no es indispensable para mí. No es indispensable para el tratamiento. Bueno, Lagarto, la verdad que aún no se pone mal, ¿no? Porque son casos que puntualmente venimos cronicando en reiteradas oportunidades, como por allí las obras sociales dejan por allí el desamparo a las personas, y por allí como los hospitales públicos tienen que bajar un poquito los niveles, y comenzar a comprender a las personas en algunas situaciones. Como nos plantea esta señora, ella acepta pasarse al clínica, a hacerse el tratamiento en un hospital público del Estado. No hay ningún problema. Ahora, el hospital está pidiendo un estudio que no es necesario para su tratamiento. La pregunta que se hace, Roxana, y que nos hacemos todos, dos meses hasta que esté este estudio que le piden en las clínicas, no interfiere en lo absoluto en su tratamiento. Dos meses sin quimioterapia. ¿Qué obra social es la que tiene la señora? La obra social que tenía la señora, ¿cómo se llamaba? La ampara y yo cita. ¿Y de qué es? ¿A quién pertenece esa obra? ¿A quién pertenece? A un tal yo, que el que dice que lo maneja. No sabe, pero de... De camioneros. De camioneros. De camioneros. Al gremio de camioneros. Al gremio de camioneros. Yo siempre fui una mujer sana, nunca, desde el tiempo que la tuve, nunca la usé. Nunca la usé. Sí, pero nadie la usé. Es la primera vez que la usé ahora. Fue ese viernes que me internaron. ¿Esto un mes internada? Un mes internada en El Salvador. Claro. Sí, va a quitar. Disculpame, ¿pertenece al gremio de camioneros? ¿Pertenece al gremio de camioneros? Sí. Sí, cuando vamos, ahí sale el... Está dibujado ahí el de camioneros. Sí. Pero qué raro uno de los gremios más fuertes que tiene la Argentina. Gremios más fuertes. Hacemos una revisión ahí. Económico que tiene la Argentina, el gremio que lidera Hugo Moyano. Sí. Qué raro, ¿eh? El auditor de allí del... De Ampara. De Ampara. Me mandó al clínico que supuestamente me iban a recibir. Y resulta que nadie me recibió. Ahora la historia es, no se hace cargo la obra social, tampoco el clínicas. Y esta mujer está, que vamos a esperar dos meses sin su tratamiento de quimioterapia. No la conozco a la obra social. Ampara, ¿no? No, 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 Ampara es la primera. Ampara y Osita, son las dos. Bien. Bueno. La verdad es una pena escuchar estas cosas, ¿no? Bueno, lo averiguamos. Sí, sí, obviamente. Así que, chicos, si este estudio no depende del tratamiento, puede seguir el tratamiento. Alguien que le presta atención un poquito en el clínico es a esta señora. Bueno, bueno, muchas gracias, Carolina. Hasta luego. Bueno, estas cuestiones de la salud cruzan horizontalmente a la política. Acá no hay partidos políticos, no hay ni izquierda ni derecha. O sea, acá hay una clase dirigente que no funciona, que no da para más. Miren, este es un caso acá de la superficie. Una señora que ojalá se le pueda solucionar ya. Hay una, ha publicado, se ha publicado hoy un fallecimiento que ocurrió el 9. Pero, o sea, el 9 del mes pasado. Se ha publicado hoy un chico com. Un chico com. ¿Saben cuánto pesaba este chico? 13 años. 10 kilos. No, no, no. No, por Dios. 10 kilos. Dios mío. La verdad que es una cosa increíble que este chico ingresó en el hospital pediátrico de resistencia en el Chaco el lunes pasado, derivado del bicentenario de Castelli, con un estado de desnutrición, tenía indicios de tuberculosis, neumonía y meningitis. A ver, y nadie se pudo hacer cargo de esto. Bueno, hay una carpa en Buenos Aires que ya lleva no sé qué cantidad de días, de tiempo, de meses, de las comunidades com, que están reclamando que las reconozcan. Hay gente que no tiene ni el DNI. Hay gente que no tiene el título de su tierra que les pertenece. No tiene ni para comer. Pero, ¿por qué la presidenta nunca lo recibió? No, no sé, porque seguramente habrá una cuestión política para no... Pero no es solamente esta presidenta, porque los comnos nacieron con... Y no sé por qué no lo reciben. Hace años que están ahí para que lo reciba Cristina o alguien que le solucione algún problema. Nadie. Hace tiempo que están con la carpa ahí, creo que en la 9 de julio. En la 9 de julio. Están con la carpa allí reclamando porque se los reconozca, que se les reconozca su identidad, su pertenencia y además mirá este cuadro. Es terrible mostrarlo. Pensaba, cuando ponemos esta imagen en el aire, nos horrorizamos con el niño sirio que falleció ahogado, escapando de la guerra. Y nosotros tenemos, ¿viste, chicos? Este niño, Com, que pesa 10 kilos. 13 años y 10 kilos. Un atado de huesos. Con tuberculosis y meningitis. Tuberculosis. Eso es la enfermedad de la pobreza. Esta imagen es tan estremecedora como el nene encontró en la playa. Tremenda. ¿Cómo pueden dormir los políticos de nuestro país desde la Presidenta para abajo? Todos los que manejan el poder, los que tienen los recursos a su disposición, los que estuvieron, los que están, los que quieren estar. ¿Cómo pueden dormir viendo esa imagen? Esto fue en el Chaco. En el Chaco. Yo fuera Ministro de Desarrollo Social de Chaco. Veo esto y me... ¿Renunciar? No, no tenés que renunciar a este país directamente. Me he hecho solo. Por supuesto. Me he hecho solo. Una vergüenza. Bueno, van a decir que es un hecho aislado. Bueno, aunque sea uno. Aunque sea uno. La verdad que es tremendo. Estamos mostrando. Esta señora que tiene problema con la obra social, que no le quiere reconocer un tratamiento... Y de la eucemia. Y bueno, una señora con la eucemia, hagan lo que sea. Después verán dónde sacan la plata. Qué sé yo. Una obra social que cobra millones y millones y millones y millones. En vez de comprar hoteles, en vez de hacer esas mega inversiones en hoteles, que son un curro fenomenal, destinen la plata para la salud. Después vemos si nos sobra para las vacaciones. Pero destinen para la salud. Y acá, en vez de megas y mega millones gastados por la dirigencia política... Por eso decía que cruza horizontal a la política esto. Ya no es un problema del partido, es un problema de la clase. Que no se ocupa de estas cosas, que solo les interesa el poder y su bolsillo y nada más. ¿Qué hacemos con este chico? Ya ahora no se puede hacer nada. Y con otros que seguramente estarán en una situación casi idéntica y con el mismo riesgo de... Nadie lo vio, nadie pasó. Este chico estuvo enfermo hace seis meses, siete meses. Nadie lo vio, nadie pasó, nadie controló, nadie lo atendió, nadie se dio cuenta, nadie relevó. Nada. Segundo chico com que se muere en poco tiempo. Exactamente. Que conocemos. Sí, sí, que conocemos. Uno conoce acá, claro. Terrible. Que trascendió, digamos, ¿no? Trascendió. Tuberculosis, neumonía, 10 kilos un chico de 13 años. Bueno, la verdad que tremenda. Este chico se llama Oscar Sánchez, es la comunidad com. Tremenda, tremenda imagen.